NAC 2017 desde el Centro de Convenciones y teníamos el compromiso de llevarles a ustedes una entrevista especial con una persona vinculada desde hace muchos años a este mundo de la industria, de la radio, de la televisión, del 2.0, de todo lo que significa los avances tecnológicos, sobre todo por la asesoría que le ha prestado a medios importantes de Latinoamérica y fundamentalmente a Venezuela, su tierra natal de Maracaybo del Zulia, donde están sus raíces, pero desde allá salió para estos lares a aprender y ahora a transmitir esos conocimientos que nos permite a nosotros, directores de medios de comunicación, de radio y televisión, poder consolidar estas empresas importantes. Danilo Bautista, un hombre conocido porque su padre es un hombre también vinculado a los medios y él, ahora el ALAN, nos va a explicar la importancia, Danilo, en estos tiempos de participar en un evento de esta característica. Ok, bueno, primero que todo, gracias a todos. Bueno, aquí estamos mostrando las últimas innovaciones del mercado en el tema de televisión digital, radio, multimedia, radio visual. Son todas herramientas que están cambiando porque la radio y la televisión, la manera como las vemos, cambia. Ya no estamos viendo televisión en el televisor de la casa, ya no estamos escuchando radio en un radiecito que nos acompaña a todos lados. Escuchamos y vemos televisión y dispositivos móviles. Entonces, la manera como se crea el contenido cambia y eso es lo que estamos trayendo aquí al stand. ¿Cuáles son las innovaciones que ustedes, como empresa Broca Dipo, que ustedes han desarrollado, que se les puede ofrecer en estos tiempos a la gente vinculada a la radio y a la televisión? Lo que nos piden mucho, número uno, es la integración de redes sociales. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo está conectado a través de Instagram, Twitter, Facebook y todo el mundo quiere participar. Por eso es el éxito de las redes sociales. Todo el mundo quiere dar su opinión de algún tema. Que integra las redes sociales en pantalla, al momento, inmediato, y no solo por hashtag o por alguna palabra clave, sino también por geolocalización. Tú pones ese sistema sobre alguna ciudad, para que si meto la ciudad en tu trabajo, ahí mismo va a salir toda la red relacionada a eso. Entonces, tienes un ejército de periodistas, de gente que está aportando noticias, que quieren una mención. Por eso lo hacen, porque quieren participar. Y el tema del streaming, el tema del internet, ¿vas ahora a dominar lo que antes conocíamos, el tema del RF, el tema de los transmisores? Ahora es un tema de streaming, de internet. Exacto, sí. Ahora es un tema de la televisión global, al igual que la radio global, porque la tienes en el dispositivo móvil. Aquí tú vienes, apuntas desde tu celular, si tienes un televisor smart, un televisor inteligente, directamente el programa para que lo vean. En la pantalla ya no necesitas una caja receptora. Vienes ahora todos los canales aquí en la mano. Saludos, Venezuela. Saludos y gracias a todos. Extrañando mi tierra, pero aquí está.